A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera verme Que me vuelva loca ¿Dónde está mi gente? Si queremos te empiezas A mover la cabeza Y empezamos como veo Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Se mueve Se mueve Mala mujer Mala mujer Me ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Vámonos Y llámame como tú quieras Lo que tú digas Lo que tú digas me desvalará Yo solo vivo a mi manera Llámame como tú quieras Lo que tú digas me desvalará Yo solo vivo a mi manera Me veo mucho mejor así soltero Me veo mucho mejor así soltero Me veo mucho mejor así soltero Hago todo lo que yo quiero Karin Méndez Lo tienen en este link Se los dejo por aquí Y segundo que comienza nuestra gira Joaco Comienza Les dejo por aquí las fechas Donde vamos a estar Y nada Los quiero muchísimo Un beso Nos vemos Vamos